Bueno, aquí estamos ahora con una de 25 centavos De deodorito, me cachaste, no me pasó eso Sigo con la garganta mal Bueno, vamos a ver A ver si vemos algún defecto aquí Parece que no se ve ningún defecto Ningún problema por aquí A ver por la cabeza Tampoco, vamos a dar la vuelta Bueno, vamos a dar la vuelta por aquí, vamos a ver Centavos Aquí tengo el cero, el cero, vamos, la O Y la S con un pequeño defecto Apenas se nota Aquí dice que tengo el 2 también Y aquí está fallando esto Se pone un poco más para acá, a ver por qué está A ver, centavos, la O y la S Se ve que están un poquito sobremarcadas Bueno, el 2 parece que se ve aquí un poquito Para que se ve aquí un poco Hay poca cosa Bueno, ya que estamos con ella, vamos Se ve una rellena por aquí Como si se hubiera marcado primero Por lo demás parece que Pues nada, vamos a dejarla ahí como Con ese pequeño error De la S y la O Está un poquito la V también Vamos a dejarlo ahí, a ver Vamos a ir a por la última ya Venga, vamos a Echar esta afuera, vamos a ir a por la última Venga, vamos a ir a por la última